Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a reaccionar a dos armas O sea, yo he probado esta arma que veis en pantalla Bueno, no la estáis viendo ahora mismo, la voy a mostrar en un segundito chicos Esta arma de aquí, al fin la tengo en mi cuenta grande Me la he comprado, me ha costado como ciento y pico gemas Muy poquito, muy poquito la verdad Merecía la pena, porque esta arma chicos, no sé si lo sabéis La probé en la cuenta pequeñita Y Dios santo, creo que palizas Mira, no sé si os estaré poniendo un vídeo de fondo Igual os pongo un vídeo de fondo mientras estoy contando esto Para que os divirtáis, para que veáis Cómo utilizaba yo esta arma hace unos días en mi cuenta pequeñita Estaréis viendo, voy a intentar ponerlo Cómo metí unas hostias Me cargaba como, yo que sé, hacía lo de furia Lo de demonio ese, sin morir ni una sola vez O sea, me cargaba todo el mundo Es una arma increíblemente buena Muy buena Al menos en mi cuenta pequeña Entonces, al verla aquí, he dicho Oye, ¿cuál es mejor? O sea, vamos a ver si puedo... Dios, me falta solo esta, chaval O sea, y esta está guapísima, tío El martillo de los Draenery Del World of Warcraft Madre mía, me encanta Vale, pues Quiero ver, chicos Quiero probar Si esta arma de aquí Es igual de buena en mi cuenta pequeñita Que en la cuenta grande La respuesta va a ser que no, ¿no? Porque claro ¿Cómo va a ser más pequeño? ¿Cómo va a ser mejor? O sea, es imposible Porque en la cuenta pequeña, chicos La gente que me aparece Son gente Pfff, madre mía Creo que les pongo una paliza Que lo destruyo Es imposible, ¿vale? ¿A quién me van a reventar Nada más entrar? Yo creo que no es lo mismo Y no por fuerza Sino porque la gente A nivel mío Es más top ¿Entendéis a lo que me refiero? Vamos a ver De momento no he matado a nadie De momento no estoy dándole Ni siquiera a nadie O sea, eso para empezar O sea, de momento No es que sea mejor La arma o sea peor Es que no sé ni lo que estoy haciendo Madre mía Vale Primera kill Vale Creo que de momento Va bastante bien Joder De momento va bastante bien ¿No, chicos? Vas a decir ¿Qué opináis? Vale, 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 vale Joder Hostia, hostia Pero de momento La arma no es muy buena Incluso en la cuenta grande ¿No, chicos? ¿Qué decir? Uy, madre mía Si te digo en esto Vale De momento Estoy notando Que la arma es buena En todas las cuentas Pero claro Depende de la gente Mira, chicos Aquí te matan de un solo golpe Porque tiene armas tochas Como el tipo este Que se mueve más que un Un cangrejo ¿Entendéis? ¿Veis? El chaval se mueve más que un cangrejo Y entonces no le puedo dar Entonces, claro No es que la arma sea más fuerte En la cuenta pequeña Es que la gente que me toca En la cuenta pequeña Son gente que se queda más quietecita Que salta muchísimo menos También es cierto Que yo estoy jugando mal ahora mismo Porque estoy un poquito irregular Ahí estamos En toda la mocha Vale Pues, chicos ¿Qué opináis? O sea, claro En la cuenta pequeña Siempre va a ser mejor Por lo que os he dicho La gente que me sale Es gente insignificante En comparación a gente De la cuenta tocha Os lo juro, chicos La gente que me sale a mí En la cuenta pequeñita ¡Hala! Muy buen efecto del respawn ¿Eh? ¡Joder! La gente que me sale a mí En la cuenta pequeñita, chicos Con el arco Es una locura O sea, literalmente Se quedan quietos en el suelo Y no hacen nada Y mira que no me están tocando Gente tocha ahora mismo Me está tocando gente Normal y corriente Pero aún así Lo suficiente como para que yo No le dé a nadie O sea, ¿Veis? O sea, es imposible, chicos Yo no le doy a la gente Con esto Ni de coña Y mira que Y mira que he llegado a jugar mejor En mi cuenta pequeña ¿Eh? ¿Por qué será eso, tío? O sea, es por lo que os he dicho La gente se mueve mucho, tío Y claro, yo no soy tan bueno Con puntería De hecho, nunca lo he sido Mira Yo con francotirador no soy bueno Nunca, jamás He sido bueno Pero es que Bueno, me ha matado Con la copeta del principio Pero es que Con Con un arco menos todavía O sea, es mil veces más complicado, chicos O sea, que Muy complicado, chicos De verdad Muy, muy, muy complicado No sé hacerlo No sé hacerlo, la verdad Este tiene el mismo arco que yo Este le ha tocado también Ah, no, que es otro lo diferente ¿No? El que dice Se parece mucho, ¿no? Joder Vale Vale, matamos O sea, de momento El arma está siendo fuerte Lo único malo, chicos Es que yo no estoy siendo Muy, muy bueno Como en otras Partidas que yo he llegado a jugar ¿Me entendéis? Entonces, claro Aquí es un poco cagada, tío Estoy jugando mal Estoy jugando como el culo A ver si la siguiente partida Me esfuerzo un poquito más Y le doy más caña, chicos Vale No, tío Es que la gente juega errático Errático ¿Sabes lo que significa errático? Que no lo mismo que la cuenta pequeña O ya No lo mismo, no lo mismo No Esta arma es igual de chetada Pero no es lo mismo, chicos No lo mismo una persona que juega erráticamente ¿Veis? Ese tío juega hacia No sé lo que hace No sé cómo lo hace, tío No sé cómo hacen eso De moverse tan raro Os lo juro Que nunca lo sabéis, eh Dios santo Estoy jugando como el culo, macho Dios mío Qué vergüenza Bueno, menos mal que me dé igual La vergüenza a mí De momento Hombre, voy en segunda posición Ni tan mal, chicos Pero, nah Podría ir muchísimo mejor Si me lo hubiera propuesto Pero aquí había gente muy tocha Hostia Esa arma es la que lanza cosas del cielo O sea, me gusta a mí muchísimo, tío Esa como aparece algún día Va, tío Aquí no se le puede dar a la gente Es imposible Esa es la diferencia El arma no es mejor Es la misma arma La diferencia es Y tampoco hace más daño En la cuenta pequeñita Aunque yo en la cuenta pequeñita Reviente muchísimo Y me pase todo De hecho ¿Queréis que vaya a la cuenta pequeña ahora? Vamos a hacer un pequeño versus ¿Vale, chicos? Versus Cuenta pequeña Cuenta grande ¿Vale? Vamos a ver Y en el mismo mapa ¿Vale? Vamos a ver Si es porque juego mal O es porque la gente se mueve muy erráticamente ¿Vale? Muy raro No sé predecirlo De verdad O sea, en la cuenta pequeña Sé predecirlo perfectamente Pero aquí no lo sé predecir Claro No soy bueno, evidentemente ¿Quién me ha dado un like? Muchísimas gracias, compañeros Se me conoce, ¿no? Vale El caso No sabía que se podía dar like directamente de la partida Y que me apareciera arriba Porque O lo tengo desactivado yo Lo activé hace poco, creo Vale A ver Chicos Vamos ahora a ir a la cuenta pequeña Vale, chicos Estamos en la cuenta pequeñita Ahora vamos a equiparnos el arco Quita de aquí Que ya lo tenemos equipado Y vamos a probar A ver si es porque estoy jugando como el culo hoy Que eso es muy cierto Por supuesto Pero aparte Vamos a ver si es porque la gente En la otra cuenta Nivel 65 Juegan muy erráticamente Vale, chicos Vamos a empezar una partida nueva Desde cero Creo yo Ahí está A ver ahora Atentos Pim Ese niño tonto Pim Ese niño está bien de la azotea Vale Sí, creo que es porque Mira, este chaval juega muy bien Hay que tener muchísimo cuidado Pero Aquí hay gente Que juega Normal, creo Y yo no sé si es porque He jugado mal He jugado mal antes Que también O es porque la gente es muy rara Ese chaval sí que es raro Ese chaval de ahí Sabe jugar muchísimo Ese no me lo voy a quitar de encima O sea, ese no voy a poder matarlo Pero Hay gente que aquí Que es muy Normal y corriente ¿Qué significa esto, chicos? Que no actúan como Sí Iba a decir como tontos del bote Efectivamente Que no actúan dando Volteretas Ni tonterías Entonces, claro El perro lo mato O sea No actúan raro Por lo tanto ¿Veis cómo es tío? Por lo tanto yo puedo matarlos Entonces, claro Al poder matarlos Pues claro Parece que el arma es muchísimo mejor Cuando en realidad No es mejor Lo que pasa es que Mira, ese le da al chaval Desde lejos Lo que pasa es que Se le puede dar a la gente Mira al chaval Aquí la gente Mira, mira, mira Mira, pobrecitos ¿Veis? Sí, 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 sí Es por eso, es por eso Vale, pues nada, chicos El arma sigue siendo igual de buena En las dos cuentas Pero la gente Se mueve muy erráticamente ¿Veis? Esto no puede ser O sea Mira Estos movimientos son Bueno, ese no El del chaval ese no Porque ese chaval sabe Pero estos movimientos son muy... Mira, mira, mira ¿Cómo se mueve? ¿Veis? Sé predecirlo perfectamente Dónde va a ir cada gente Mira, mira ¡Pum! ¿Veis? Pero en cambio ese no Ese ya no sé predecirlo Y no sé cómo Hacen esas cosas ¿Cómo se aprende a hacer eso, chicos? De hacer el tonto del bote O sea, dejadme aprender A ver A ver, estoy aquí A ver En círculos, quizás A ver Vamos a jugar en círculos A ver Vamos a ver si se hace Vamos a ver si yo también se hace Lo de tonto del bote No me sale No sé yo si Hace unos círculos así Sentamos en un tonto del bote Mira, mira, mira ¿Veis? Ha fallado por un segundo Vale, ahora la moda De que la escopeta Es mejor que ningún arma del juego ¿No? Tío, estoy por cabrearme Con Pichelgan De tal forma Que voy a decir Todo lo que sé del juego O sea, decir Todas las cosas malas que hay Vale, a ver Vale, estamos aquí Ahora la moda De que la escopeta también es buena ¿No? Ese tío es más hacker Que, vamos Ese tío sí que es hacker Si tiene una cuenta tocha O sea, si tiene una cuenta tocha Claro que la escopeta será mejor Porque habrá conseguido subirla De nivel máximo Cuando no se puede Eso es imposible ¿Sabéis lo que me refiero, chicos? O sea Es que no sé si os conscientes De que cuentas Tan top Que yo creo que pueden subir Incluso de nivel al máximo Las escopetas y todo O sea Por encima del nivel suyo No sé si me explico, chicos Eso es un hack 100% O sea, eso no creo yo Que sea muy normal Aunque tú también puedes poner La escopeta Por así decirlo Con módulos de nivel 10 Entonces, claro Ahí también Oye, chicos Estoy haciendo muchísimos puntos ¿No lo estáis viendo? O sea Bueno Voy a farmear un poquito El posebata entonces Antes de que termine Bueno, pues Ya está Confirmamos, chicos Que esta arma es muy buena Literalmente Es una arma muy, muy, muy Muy buena Pero en la cuenta de nivel grande Me sale gente Que hace cosas raras Por lo tanto Yo no puedo darle O sea Hace así Círculo, círculo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo nosotros Vamos a ser pro, chicos De no a pro Mira, mira, mira Mira Es que yo no voy a jugar así Paso de hacer Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira A lo que me refiero A lo que me refiero, chicos O sea Es que es tan fácil como eso En cambio La gente normal y corriente Que juega como yo Tipo Call of Duty Sí que sé predecirla ¿Me entendéis? Entonces, bueno Y aún así El tipo S Con todos sus movimientos erráticos Y con todas sus predicciones Sus cosas raras De forma de jugar Aún así No me ha podido ganar Ni con la escopetita trucada De hacker Ni con la cuenta chitada De módulos de nivel 10 Por eso se ha puesto la escopeta Ni con nada Y aún así Los he fundido a todos O sea Si es que eso Y vamos Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira cómo camina Ante, para atrás Para ir a la izquierda De hecho, o sea Joder, qué pesadez Casi le gano Pero le he ganado Para mí le he ganado Punto Así que bueno Humillación total El caso, chicos El arma es buena Pero la cuenta cuenta muchísimo O sea La cuenta es importante Por ejemplo Mira He podido ganar la partida Porque solo había una persona Que jugaba como un tonto del bote O sea Con círculo Así O sea Entonces, claro Imaginaos eso Pero Cinco personas haciendo lo mismo Claro Una cosa es Que en la cuenta pequeñita Como en esta Solo lo haga una persona Una persona solo de vueltecitas en el suelo Haciendo así Izquierda, derecha, para arriba, para abajo Como si estuviera bailando No lo mismo eso No lo mismo una sola persona Porque yo puedo matar al resto de personas Normal y corriente Que en la cuenta de nivel 65 Que en vez de hacerlo una persona Lo de caminar raro Izquierda, derecha Saltando izquierda, derecha, para arriba, para abajo Saltando dos cat spam Salto cohete Pues lo hacen cinco personas No una Claro Ahí el arco es una mierda Pinchan un palo Es decir, no es lo mismo Este arco Contra gente de dos cat spammer Que saltan y hacen cosas raras Que en esta cuenta Que todavía no está chetada ¿Me entendéis? Todavía no tiene gente Nivel 65 Entonces, claro Conclusión El arma es la misma La gente no Conclusión Las cuentas de nivel bajo Me gustan mucho más Que las cuentas de nivel alto 100% Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao